Música Hola, muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Sergi Chorlito comentando Y hoy os traigo el segundo gameplay Que os traigo en el nuevo mapa De Modern Warfare 3 Black Box Y bueno, que tiene de interesante este gameplay Porque ya os lo voy adelantando La proporción al final me quedo 12-12, creo 17-17 Bueno, os quería enseñar esa granada de Michael Jordan No, no es broma Os quería enseñar lo que hace la gente en este nuevo mapa Porque ya os lo he traído en vídeos anteriores Pero no sé por qué la gente ahora tiende no a campear Que ya lo hacía antes, no A la ausencia de movimiento Bueno, aquí veis este pedazo de quick Ahí estilo Optic SP Aquí intento matar, no sé ni cómo Y van a empezar el festival de me matan Y no tengo ni idea desde dónde me matan Porque estaban todos los tíos con ojo ciego Con asesino, etcétera, etcétera Tumbados en las casas Porque además, eh, yo os puedo garantizar que llevo tirador Y que con tirador, ah, da igual la distancia que sea Se ve Y me matan Y no veo desde dónde me están disparando Eso quiere decir que llevan asesino pro Bueno, como veis me carga ese Y, ay, ¿qué haces ahí tío? Pero muévete un poquito Pues no, al señor no le daba la gana moverse Porque como veis me lo cargaré ahora en el mismo sitio Ahora, aquel también se lleva otra granadita de estas de Michael Jordan Y el tío, eh, ¿veis? Me matan ¿Desde dónde? ¿Dónde está ese tío? O sea, tendré una lucha con él interesante ¿Dónde está ese tío? O sea, no he visto a nadie que se escondiese mejor Porque veis, yo aquí me pongo a mirar con tirador Bueno, otro campeando allí Y se supone que, eh, desde donde yo estaba mirando El tío tendría que estar al fondo Pero yo era el que estaba buscando Y no le encuentro en ningún momento ¿Por qué? Porque lleva asesino pro y está oculto Otro aquí campeando, no sé qué Ese no parecía que estuviese campeando Pero ya veréis como sí Porque me va a volver a matar en el mismo sitio Eh, no sé si es que la gente no se conoce el mapa o qué pasa Pero, eh, en este mapa el camperismo es todavía perdido O sea, además, como hay tantos sitios Eh, donde no sabes ni dónde están ni nada Pues, no puedes hacer nada contra ellos Aquí veis, ¿creéis que me había matado ese tío? Pues no No me había matado ese tío Me había matado el campero del fondo de la derecha del todo del mapa A por el que iba esa granada Pero que iba ni cerca Como veis me he quedado parado Porque es que me estaba intentando relajar Porque era increíble jugar esta partida Y si me quedé solo Era para poder traerosla Para que vieses al tío del fondo O sea, como veis Eh, otro como el Torre 77 De la partida anterior que os traje en Mission También de la serie esta por así Podríamos llamarla de, eh Campero Pro La ventaja de Campero Pro que usan Y, bueno Aprovechan además que la gente no se conoce el mapa Para, eh Ocultarse en sitios Donde no se les ve evidentemente Eh, entonces Como la gente no sabemos dónde pueden estar No podemos hacer nada Debe ser que, eh Se han estado toda la noche jugando Lo que sea Se conocen el mapa de maravilla Y saben encontrar los huecos perfectos Para que no se les vea Ni un ápice Como he visto aquí Ya me estaba cabreando Con el tío del fondo Y me estaba intentando coscar De dónde mierdas andaba Como veis ahí, eh Yo estoy continuamente mirando Y ahí ya veo perfectamente De dónde sale el tiro Sale de la casa De enfrente a mí De la, del piso de arriba De la esquina izquierda Según estoy yo ahora mismo Intento verle con tirador Y está en el mismo sitio Ahí, ¿le veis? Con una Barret Calibre 50 Con silenciador Que es que eso ya es mucho O sea, un tío campeando Que encima lleve el silenciador Con el francotirador Y aquí digo Te has cagado O sea, no me has visto Porque sé que no me has visto llegar Y digo ¿Dónde está? ¿Dónde? Ahí, ahí Tenemos a mi amigo el campero Ven, ven, ven Bonito, ven, ven Media vuelta A la, a la mierda Como veis Estaba ahí oculto Para intentar Que no se le viese Ni un ápice Eh, vengo aquí Me cargo a este tío Me cargo la torreta Y esta fue la parte Más interesante del gameplay Donde casi me sacó Un Predator Pero no sé por qué La gente Bueno, sí, sí lo sé Porque estaban campeando Se volvía a esconder Ahí arriba Es que no quiero Ni dejaros la Final Kill Camp Porque el tío Estaba tumbado Ahí arriba, ¿vale? Bueno Y el gameplay Está ya tocando a su fin Y como siempre os digo Chicos Like y favoritos Y espero que vosotros No seáis de estos camperos Adiós